Gracias por estar un viernes más en zona de servicio, arrancamos el año pues con bastante motivación. Mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno, les agradezco estar en la sintonía del 91.5 de FM. Aprovecho para saludar a quien hace posible este programa, a Zahid Yamel que me ayuda en la producción, también a Martín Rodríguez en los controles y a Rocío González Araoz a través de las redes sociales. Y si bien está que tenemos buenos deseos de que este año sea maravilloso, que todo nos salga, que ahora sí la dieta que queremos hacer pues se cumpla. Es verdad que también en el tema de los dineros, la economía en el país, pues continúa siendo la inflación, la que ya señalan como la inflación más alta por lo menos en los últimos 21 años. Lo que vendrá a afectar pues bastante los temas económicos, la canasta básica, lo que viene a golpear nuestro bolsillo, que es el día a día. Como han visto los precios en el mercado, el limón a 45 pesos del kilo. Bueno, y se habla que este año estará pues bastante afectado por este tema de la inflación. Y es por eso que este día vamos a hablar precisamente de estos propósitos financieros para el 2022. Y es que parte de tener esta situación de controlar nuestras finanzas es ser muy claro en cuanto al dinero que tenemos y lo que podemos gastar. Generalmente cuando hacemos los contratos con las tarjetas, los créditos, pues nos aventamos unos créditos gigantescos. Y a la hora de tener que hacer los pagos mensuales, es ahí cuando ya empezamos a batallar que no podemos llegar pues al fin de mes si es que tenemos estas deudas. Y uno de estos principalmente es ordenar nuestras actividades y ordenar pues también nuestras cosas, ¿no? Tener en cuenta nuestra despensa, nuestro armario, generar un ahorro al conocer las cosas que tenemos disponibles y lo que vamos a poder reutilizar o usar. Muchas de las cosas que hicimos durante la pandemia o algunos hicimos fue hacer la limpieza del armario, así como dice la canción, para saber qué cosas teníamos que no usábamos y que podíamos incluso vender o cambiar o tener esto para poder tener otra entrada de dinero, ¿no? Empezamos a vender quizá la laptop, quizá esos zapatos que nos pusimos una vez y se quedaron ahí guardados o el vestido que tuvimos para una fiesta y que jamás volvimos a utilizar y empezamos pues a venderlos para tener más recursos. Obviamente comparar precios y calidades y recordar que lo barato sale caro y no solo se trata de buscar el mejor precio, sino la mejor funcionabilidad en estos insumos. También parte de lo que hicimos durante la pandemia fue prepararnos, educarnos, actualizarnos para poder atraer más dinero, o tener o aspirar a un puesto mejor de trabajo, a otro nivel en el que ya estamos o conseguir otra opción. Muchas personas también empezaron a buscar trabajos de medio tiempo con otras actividades. Empezaron, por ejemplo, a editar videos, todo esto de los videojuegos, todo lo que tenía que ver con cosas digitales o virtuales. También leer y no solamente de finanzas, sino de todo aquello que nos ayude a ser mejores para tener pues esta capacidad de ir creciendo. Y como siempre lo hemos dicho, el ahorro y no solo de dinero, también de tiempo y enfocarse en lo que es realmente importante. El ahorrar debe ser prioridad. Y no, ya les digo, no solo de dinero, sino que organizar nuestras actividades, priorizar y tener tiempos. Si trabajamos de tal a tal hora, pues también dedicar un tiempo de descanso, un tiempo para desestresarnos, relajarnos, porque luego siempre andamos corriendo y eso quizá pudiera repercutir en nuestra salud. Y al final, pues también los gastos médicos en estas fechas, ahora que empieza a surgir esta nueva variante del Omicron, pues nos tiene preocupados. Muchas personas también lo que hacen en estos años es guardar un poquito de lo que les quedó del aguinaldo, de las cajas de ahorro. Si todavía sobrevivió ese dinero para comprar un seguro de gastos médicos mayores, comprar un seguro de vida o también empezar a guardar ese dinero para tenerlo en una ocasión de dificultad económica que se pudiera presentar ahora por estos números que les digo de la inflación. Pagar también nuestras deudas con este dinero. Muchas personas pues ya se acabaron el ahorro del aguinaldo o el ahorro que les llegó, el dinero extra. Pero lo principal pues tendría que haber sido pagar nuestras deudas. También empezar a manejar mayor creatividad, buscar nuevas formas de hacer las cosas para ganar más dinero. Invertir si es que nos queda algo en la bolsa, en las CETES, en todo esto que nos pudiera dar más recursos. Y sobre todo pues también disfrutar de lo que hacemos porque al final lo que hacemos con gusto, pues lo hacemos mejor, es lo que yo pienso, ¿no? Cuando estamos trabajando en algo que nos gusta, le echamos más ganas, más dedicación. También tener en cuenta que el dinero es el medio, es el medio para obtener nuestros objetivos, pues pero tampoco es si no tenemos dinero que nos vamos a morir. Quizá si lo ponemos en perspectiva más real de que si no tenemos dinero no comemos, pues ahí nos damos cuenta cuáles nuestras prioridades en esta época de la llamada cuesta de enero. También estar en estar conscientes de que esto puede ser pasajero, pues ya lo decíamos en la mañanera, incluso el presidente decía que su mayor reto va a ser los temas de la inflación, tener todo el dinero necesario para poder darnos cuenta de que teniendo los servicios básicos de alimentación, vestido, calzado, quizá por un tiempo empezar a dejar de gastar en salir a la calle o en dejar de comprar algo que no es tan esencial en lo que se estabiliza esta situación de la inflación, en lo que pasa la cuesta de enero, en lo que empezamos a agarrar otra vez ritmo, porque lamentablemente ya les digo los pronósticos de las personas que tienen los temas en economía señalan que los primeros cuatro meses de este 2022 van a estar complicados en materia económica y esto se suma también a un tema que ya estamos buscando en el tema de la agricultura y es que lamentablemente pues muchas fábricas en China que hacen los fertilizantes pararon funciones y estos no pudieron llegar al país y los que están aquí están súper súper caros y es necesario para pues optimizar los cultivos y eso va a generar que no se den la cantidad de por ejemplo de hectáreas que se tenían previstas y que los precios de los insumos como las verduras, el maíz, el limón, todo esto empiece a aumentar de precio porque entre menos producto y más demanda pues el precio aumenta. Así que por lo pronto, bueno, disfrute este inicio de año, pero sí teniendo en mente las posibilidades que les dan en ahorrar y tener sus finanzas muy sanas y vamos a escuchar una canción porque regresando ya vamos a hablar con Sergio Flores, miembro del Colegio de Contadores de Guadalajara y es que también en temas de la miscelánea fiscal 2022 que fue aprobada y que ya entra en vigor a partir del primer día de enero pues hubo cambios importantes en cuanto a las deducciones de las personas físicas que van a tener un límite y también este día pues el INEGI actualizó lo que van a costar las llamadas UMAS que son pues la base o la unidad de medida que se utiliza para cobrar impuestos, para cobrar multas y también pues muchas personas que todavía están en el régimen del Infonavit con esto de las UMAS y regresamos aquí a Zona de Servicio. Vamos a Zona de Servicio y ya sin más preámbulo saludamos a Sergio Flores, miembro del Colegio de Contadores de Guadalajara y es que cuando le hablaba, le daba a conocer o le decía mis inquietudes en torno pues a la miscelánea fiscal 2022 que ya pues había sido aprobada y que entra en vigor precisamente a partir de este mes de enero y habla de algunos cambios Sergio, ¿qué es realmente lo que cambió en cuanto a esto de las deducciones que las personas físicas incluirán dentro de su límite de los cinco UMAS o el 15% del total de sus ingresos y que también habla de los donativos, el ahorro y bueno, siguen las dudas en cuanto a que el SAT nos va a estar revisando los movimientos extraños en nuestras cuentas. Bienvenido Sergio. Hola Dulce, un gusto saludarte como siempre a todo tu auditorio, hacerles un feliz año a todos y bueno, como bien lo comentas, parte de las principales modificaciones que vienen para este año 2022 uno tiene que ver precisamente con este tema de la limitación en la deducción, en las deducciones personales que tienen que ver exclusivamente con los donativos. Anteriormente Dulce o hasta el año pasado, el tema de los donativos que efectuó a las personas físicas a instituciones de beneficencia, para que sepan más o menos o visualicen cómo se manejaba el tema de las deducciones personales, hay unas deducciones personales que están contempladas dentro de un límite general este límite general es de lo que bien decía, de las 5 UMAS elevadas al año que más o menos estamos hablando que son alrededor de 175 mil pesos porque digo, a partir de 2022 la UMA ya se actualizó, hasta el año pasado es alrededor de 163 mil pesos y todas las deducciones personales, la suma de ellas no pueden pasar de estos 160 y tantos mil pesos al menos hasta el año pasado, o el 15% de los ingresos del contribuyente, lo que sea menor es decir, tú puedes, a lo mejor el año pasado haber ganado un millón de pesos y acumulado un millón de pesos y el 15% de esos millones de pesos son 150 mil pesos y este límite son 163, que son las 5 UMAS elevadas al año entonces, lo que te dice la ley, que tienes que tomar el límite que sea menor en este caso, pues es el 15% si hubieras ganado un millón y medio, pues evidentemente ya sería mayor y tendrás que ajustarte el límite de los 163 mil pesos entonces, todas las deducciones personales van bajo ese límite excepto hasta el año pasado nos encasillaba, digamos donde manejaba por separado el tema de los donativos los donativos no estaban contemplados dentro de este límite general y todas las personas podían deducirlos bajo cuál limitante el 7%, si había una limitante que era el 7% digamos de los ingresos del contribuyente de la ejercicio anterior es decir, 2021, vamos a presentar la declaración en 2022, 2021 tenemos que tomar como referencia para el tema de los donativos que ya platicamos la utilidad que se generó, el ingreso que se acumuló en 2020 que es este 7%, famoso 7% a partir de este año, la reforma que viene o que ya está en camino es que estos donativos o el importe de estos donativos se incluye ya dentro del límite general de todas las deducciones ¿qué quiere decir? que vamos a tener más limitado el tema de nuestras deducciones personales a partir de este año y bueno, parte de las controversias si pudieron apreciar algunos de los que nos están escuchando precisamente algunos digamos de las bancadas opositoras era precisamente de que le iban a pegar a todas las instituciones de beneficencia porque las personas físicas pues muchos se iban a detener ya no están dando donativos precisamente porque ya no iban a tener beneficio de estímulo fiscal, ¿no? algunas de ellas, ¿no? estamos de acuerdo que esta parte no es relevante para ellos por el tema del apoyo a este tipo de instituciones pero bueno, algunos sí sí van a limitarse por este tema que era también como lo que se hablaba bastante que al final las empresas en lugar de pagar impuestos pues se iban por la opción de donar a las instituciones de asistencia civiles, por así decirlo para a la hora de hacer sus deducciones pues recuperar un poquito de ese impuesto en el SAT a la hora de hacer como lo que veíamos en el teletono empresas gigantes como Soriana todas estas que daban pues estos donativos y de ahí pues hacían las deducciones y ya era como pues sí pago mis impuestos pero al final pues no es tanto lo que estoy pagando y ya después vino todo este cambio que entra precisamente ya en este año otro de las dudas, Sergio es esto del ahorro para el retiro ¿se va también a afectar? porque bueno cuando uno hace el ahorro voluntario pues este dinero también se puede deducir porque es para nuestro futuro ¿no? entraba en este concepto Sí, claro que sí y mira si quieres antes de brincar este punto nada más para aclarar este tema en lo que platicabas porque sí yo también escuchaba mucho este asunto de que las grandes empresas hacían donativos y con eso lo decían realmente esta modificación nada más es va enfocada a personas físicas aunque de repente en los medios muchas veces el tema de la información la mal enfocan pero en exclusivo esta reforma nada más impacta a personas físicas el tema de las personas morales o las empresas ya tienen también limitado el tema de los donativos eso ya viene también desde hace muchos años y también es el 7% de la utilidad de la ejercicio anterior entonces digamos que nada más es como un punto ahí de aclaración nada más es enfocado a personas físicas Ok en el tema del ahorro voluntario para el retiro Mira y el ahorro fíjate que que también nos hemos dado cuenta que de repente se han circulado algunas notas Sí en relación con la la limitación o la deducción del ahorro para el retiro fíjate que venía dentro de la propuesta de la iniciativa del ejecutivo es decir del presidente en limitarlas y también pasarlas a este límite general del que ya estamos hablando porque el fondo las aportaciones adicionales para el retiro también van digamos tan fuera de este límite global del que ya estamos platicando que son las 5 o más o el 15% de los ingresos del contribuyente están fuera y la querían incluir igual que los donativos sin embargo durante el transcurso el camino del proceso legislativo dulce afortunadamente a final de cuentas bajaron fue de la parte de las reflexiones que hicieron a final de cuentas positivas me parece donde dijeron si ponemos esta deducción esta limitación a estas aportaciones muchas personas que están pensando en su retiro probablemente no van a hacer estas aportaciones y pues vamos a poder vamos probablemente a tener una problemática más adelante ¿no? este porque pues a final de cuentas este es un incentivo y les ayuda para que cuando tengan la edad en la que ya decían no trabajar este pues ese dinero que ahorraron pues les va a servir ¿no? entonces esa reforma en particular fíjate que no pasó aunque de repente en medios si nos hemos dado cuenta que aún la siguen también manteniendo como que sí fue de las que pasó pero esta afortunadamente dulce no pasó ¿y cómo quedó entonces igual que estaba antes cómo era el tope o había algún límite? Sí mira fíjate que esa maneja igual el mismo tope el 15% de los ingresos del contribuyente entonces eso lo podemos seguir manteniendo y también tener un tope de reducción mayor y es precisamente este tope de reducción mayor lo que no pasó en esta reforma que estará pues afectando a los bolsillos o que tendremos que estar muy al pendiente y tener todo el análisis completo tuvimos ahí unas complicaciones con una entrevista que teníamos pactada pero bueno este tema también ha sido muy importante ya tenemos algunas preguntas igual de todas formas vamos a retomar esta comunicación con Sergio para seguir abundando en el tema por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos a zona de servicio en caso de que te roben o pierdas tu celular debes comunicarte con tu empresa de telefonía para reportarlo para ello necesitarás el número telefónico de tu equipo nombre y dirección del titular de la línea y el código de identidad de fabricación del equipo o e-mail es un número de 15 dígitos que identifica cada celular regresamos a zona de servicio y ahora vamos a hablar con la doctora cintia mejía garcía y es especialista en biología de la reproducción humana bueno este tema cuando me lo presentaron y me lo plantearon bueno la verdad es que ahora por la vida moderna si se pueda decir así la vida adulta que yo tantas veces les he dicho pues empezamos a postergar este tema de la maternidad muchas mujeres ya rondamos más de los 30 años y pues decidimos darle espacio no menos importante a la educación a la vida profesional y también hay muchas mujeres que llega al momento que deciden pues embarazarse tener un hijo y complementar no estamos para nada peleada con la maternidad y estar pues a la par pero también es cierto pues que ese mentado o llamado reloj biológico pues va avanzando es el factor que nos juega en contra muchas veces a las mujeres porque ya bien se sabe que incluso estrellas de rock de 70 años se anuncia que tienen a sus hijos pues ellos en el tema de los hombres no hay tanto problema en ese punto de la reproducción pero las mujeres sí y es por eso que invité a la doctora Cintia Mejía para hablar de este tema del rejuvenecimiento ovárico y es que pues entre las principales causas de la infertilidad lamentablemente doctora pues se encuentra la edad y el proceso natural del envejecimiento y todos esos factores ¿verdad doctora? muchas gracias por tomarnos la llamada al contrario gracias a ti por la invitación buenas tardes pues sí muy contenta de estar contigo con tu auditorio hablando sobre este tema de rejuvenecimiento ovárico ya que está de moda rejuvenecernos todos pues también los ovarios que son parte importante de nuestra de nuestra salud y sobre todo quienes como bien dijiste pues nos otorgan el principal factor pronóstico cuando hablamos de reproducción y es que les decía en esta introducción pues muchas veces ahora decimos ¿no? y son en estos memes yo siempre digo que los memes son como información de noticias pero divertida al principio pues los papás ¿no? nos dicen yo a tu edad ya tenía tres hijos un terreno bueno pero ahora las mujeres o la mayoría yo por lo menos considero mis amigas ya tenemos más de 30 años y todavía no han decidido dar ese paso de tener el bebé hablando con ellas si me dicen que en un futuro quisieran hacerlo pero empieza a correr este reloj biológico doctora y empezamos pues ya dicen después de los 35 años los factores de riesgo cuéntenos un poquito sobre este tema pues del envejecimiento de nuestros ovarios pues si mira las mujeres nacemos con una rotación de óvulos que desde que somos fetos en la pancita de nuestras madres pues ya traemos una cantidad de germinadas y esta viene dada genéticamente durante la vida reproductiva pues no producimos más óvulos más que los que nos tocaron en esa dotación con todo el envejecimiento celular al igual que nuestro cuerpo pues los ovarios también van sintiendo este paso del tiempo desafortunadamente a partir de los 35 años la reserva ovárica o esa cantidad de óvulos que nos queda disminuye de forma drástica de forma brusca y sobre todo a partir de los 40 años de tal forma que a partir de los 35 nos es más difícil embarazarnos de forma espontánea y nos es más probable tener algún bebé con alguna alteración genética o con alguna malformación porque no nada más la cantidad ovular disminuye sino la calidad también merma y se afecta la calidad de los óvulos pues produciendo mayores defectos congénitos como bien lo dices actualmente pues postergan mucho la maternidad porque quieren desarrollarse personalmente profesionalmente laboralmente o porque no han encontrado simple y sencillamente a la pareja con la que quieran pues llevar a cabo este proceso de la paternidad también doctora creo que es que es una parte que tiene que ver con la conciencia ¿no? al final de cuentas muchos todavía pensamos ¿qué le voy a ofrecer a este hijo? y por eso empezamos a postergar ¿no? tener una buena situación económica bien lo dice una pareja que sepas que te va a apoyar y eso nos lleva a ir a este proceso pero por ejemplo yo ya estoy en alguna edad y quisiera embarazarme ¿no? y no lo he logrado ¿cuáles serían los estudios o qué proceso tendría que llevar yo para saber que a lo mejor hay algo ahí en mis óvulos que necesitan pues este rejuvenecimiento? pues mira la reserva ovárica la podemos evaluar mediante un análisis de sangre un análisis de laboratorio tenemos algunas hormonas como es la hormona foliculoestimulante la hormona luteinizante el estradiol y sobre todo y la más importante la hormona antinuleriana basándonos en estos valores o en estos resultados podemos predecir la probabilidad de embarazo de forma espontánea o quienes ya se encuentran con un diagnóstico de baja reserva ovárica que requieren pues darse prisa en este tema de buscar bebés otra forma de evaluar la reserva ovárica es acudiendo a la consulta y realizando un ultrasonido justamente recomendamos hacerlo en los primeros días de la menstruación porque de esta forma podemos visualizar los ovarios y entonces determinar cuántos folículos podemos ver en cada ovario esos folículos son los que principalmente van a formar óvulos cuando han madurado entonces lo habitual o lo esperado es que una mujer tenga en cada ovario entre 6 a 10 folículos u óvulos pero menos de 6 y sobre todo menos de 3 en cada ovario hablamos ya de una reserva ovárica comprometida de una baja reserva ovárica y esto representaría qué porcentaje de disminución de la probabilidad de embarazarse pues mira se habla de que a partir de los 35 años la tasa de embarazo mensual de forma natural ronda alrededor de los 20% pero a partir de los 40 años la probabilidad no supera el 5% muy poco muy poco y ahí necesitarían pues este tipo de tratamientos o incluso algo más para poder pues lograr este embarazo así es una opción que tenemos es que pacientes que desean embarazarse que son sobre todo menores de 35 años y que en este momento no está en su vida la idea de embarazarse a corto plazo pues existe la preservación de la fertilidad es decir guardar sus óvulos congelarlos y ocuparlos más adelante el beneficio que conservan la misma calidad de estos óvulos jóvenes cuando fueron congelados ahora bien si ya tengo 38 o 40 años y mi reserva ovárica ya sea por determinación de hormonas o por el ultrasonido que hicimos la vemos comprometida o baja pues podemos ofrecerles esta nueva técnica que hablamos de rejuvenecimiento ovárico el rejuvenecimiento ovárico consiste básicamente en extraer una muestra de sangre del paciente durante los primeros días de la menstruación como si fuéramos a cualquier laboratorio hacernos un análisis sanguíneo y esa sangre viene rica en factores de crecimiento y plaquetas que son un componente de la misma sangre las plaquetas y los factores de crecimiento entonces se procesan en el laboratorio mediante un centrifugado y el suero que nos queda lo inyectamos directamente en los ovarios vía vaginal un procedimiento que es muy similar a como hacemos la extracción de los óvulos se hace en quirófano bajo una sedación y vía vaginal con una aguja delgada logramos alcanzar los ovarios para inyectar entonces este suero rico en factores de crecimiento y en plaquetas estas sustancias son caracterizadas principalmente porque tienen la finalidad de regenerar tejidos es decir de rejuvenecer todos nuestros tejidos has oído hablar de la aplicación de los tonos de la aplicación de factores de crecimiento para rejuvenecer otros órganos bueno ahora también se está probando a nivel ovario y entonces hemos visto que estos pacientes con una baja reserva ovárica que se someten a la técnica de rejuvenecimiento ovárico en ciclos donde estimulamos la ovulación tenemos la capacidad de recuperar un mayor número de óvulos por cada intensa doctora si me permite vamos a hacer una pausa regresamos para seguir hablando precisamente de este tema tan interesante y estas nuevas tecnologías que al final pues vienen a ayudarnos a postregar un poco más o a lograr poder ser madres y con estos factores que ahora pues están ayudando a que podamos lograr esta situación vamos a hacer una pausa y regresamos regresamos vamos a hacer una de servicios estamos hablando con la doctora cintia mejía sobre este proceso de rejuvenecimiento ovárico y es lo que hablábamos sobre pues estas decisiones ahora de postergar cada vez más pues la maternidad ya cada quien tendrá su opinión pero también muy respetable que las mujeres deseamos embarazarnos un poquito después de haber tenido pues ya nuestra carrera un trabajo para poder darle quizá mayores oportunidades a la persona que va a llegar al mundo y es por eso que este procedimiento que nos estaba explicando la doctora pues es tan interesante porque doctora cuál es la ayuda o el extra que da este procedimiento para que las mujeres puedan tener esta posibilidad de embarazarse habitualmente vez con mes las mujeres formulamos solamente un óvulo un óvulo por mes a veces saldrá del ovario derecho a veces del izquierdo pero con realmente al inicio del mes empieza el crecimiento de varios óvulos al mismo tiempo de ellos solo uno es el que alcanzó la madurez definitiva con este tipo de tratamiento de rejuvenecimiento ovárico lo que hacemos es rescatar a esos otros que habían iniciado como el crecimiento pero que finalmente no terminaron de madurar entonces la ventaja o el beneficio que tiene sobre estas pacientes el rejuvenecimiento ovárico es el de rescatar o el de obtener un mayor número de óvulos con la estimulación de los ovarios para un tratamiento de reproducción y de esta forma pues beneficiarse logrando el embarazo con sus propios óvulos incluso a una edad más avanzada Doctora y cuál es el porcentaje de éxito por así decirlo después de realizar el tratamiento pues mira como decíamos a partir de los 40 años la tasa de embarazo de forma natural o espontánea ronda en el 5% si utilizamos una técnica de reproducción asistida de alta complejidad como es la fertilización y vitro la probabilidad pudiera subir a un 30% pero si además a eso le agregamos el haber utilizado en pacientes que son candidatas a ella la técnica de rejuvenecimiento ovárico estaríamos alcanzando pasos de embarazo similares a un 50-60% se eleva bastante y cuáles son las características que tiene que tener una mujer para poder ser candidata idealmente tiene que estar en su peso corporal adecuado o sea tener un índice de masa corporal mayor de 18 pero menor de 30 o sea no tener obesidad o incluso menor de 25 para no tener tan poco sobrepeso porque la respuesta sería mucho mejor en este caso pacientes en quienes con una evaluación de mucho número de folículos disminuido decíamos menor a 3 o incluso menor a 3 pacientes con alteraciones en las hormonas donde ya su hormona que no refleja la reserva ovárica está un rebajo de la cifra normal que en realidad es de un nanogrammo o un mililitro o pacientes que se saben ya conocedoras de un compromiso en su reserva ovárica por ejemplo pacientes en quienes por alguna cirugía pues perdieron uno de los ovarios o pacientes en que por la herencia o por antecedentes familiares se sabe que la menopausia fue prematura en sus hermanas en sus tías en su madre este tipo de pacientes pueden beneficiarse con esta técnica y con las candidatas ideales y esta práctica esta técnica es generalizada en todo el país hay algunas zonas donde se puede encontrar más fácilmente como es donde pudieran acercarse a conocer más de este tema pues mi técnica surgió originalmente en España varias técnicas de reproducción asistida las han echado a andar y ha tenido resultados en México en UR crea medicina reproductiva que es donde yo laboro pues estamos innovando con esta técnica a nivel nacional y obteniendo buenos resultados lo que se busca pues es que al final puedan lograr esto de tener pues un bebé y ya nos decía los números después de los 30 años 20% 35 años 20% de posibilidad de embarazarse y a los 40 al 5% y esto este tratamiento puede elevar existen distintos verdad doctora es la fecundación in vitro pero cuáles otros serían las maneras en que las mujeres pudieran acceder a este embarazo para que conozcan las opciones pues mira en cuanto a técnicas de reproducción existe desde la cirugía así que a lo mejor se benefician con una cirugía por la paroscopía por el horario por la endometriosis en quitar los miomas por ejemplo aquellas pacientes que tienen miomatosis uterina pero conservando pues el útero sino ofrecerles de inicio una histerectomía una cirugía radical existe también las técnicas de reproducción asistida que las podemos definir en baja complejidad en donde encontramos el coito programado que es cuando damos medicamento para estimular la ovulación y programamos relaciones sexuales unos días fértiles de la paciente o bien la inseminación intrauterina que también consiste en otorgar medicinas para ovular y en el momento en que la paciente ovula hacer una preparación de la muestra de semen de su pareja o de un donante y entonces colocarla en el interior del útero para acercar de esta forma el óvulo al espermatozoide y favorecer que se dé un embarazo dentro del cuerpo de la mujer un embarazo o una unión de estos de estos metodos en las trompas uterinas para casos más complejos pues existen las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad como es la fertilización in vitro con sus diferentes variantes principalmente la ICSI o inyección intracitoplasmática del espermatozoide que bueno esto lo podemos ofrecer como decía a pacientes con factores que alteran su gestividad de forma múltiple o factores alterados en el varón de forma severa o bien pacientes con una baja reserva ovárica o una edad materna avanzada y también eso les dificulta porque también es la otra parte la pareja saber que también él está en buenas condiciones y que en conjunto pues él logre el objetivo de tener bebés muchas gracias doctora algún contacto alguna página para que puedan comunicarse con ustedes a las personas que les interese conocer o tener los teléfonos para atenderse y tener este rejuvenecimiento claro que sí les dejo mi correo electrónico es DRA como si abreviáramos doctora cintia con i latinas ambas sin h bra cintia arroba ur guión medio crea punto mx o nos pueden ver en nuestra página de internet ur crea medicina reproductiva ur crea ciudad de méxico estamos también en instagram estamos en facebook y bueno los teléfonos del consultorio podemos también agregarlos en 55 57 52 12 34 por cualquiera de estos medios pueden contactarnos y con gusto los esperamos pues muchas gracias por tomarnos la llamada que tenga un excelente fin de semana doctora gracias hasta luego igualmente y muchas gracias también a ustedes por ser parte de zona de servicio también a Zaid que me está apoyando en la producción a Martín Rodríguez en el control operativo ya está por aquí Pablo Latapid para empezar la segunda emisión y los dejamos con una canción porque pues ya es fin de semana para relajarnos y también liberar un poco de presión y de estrés vamos a escuchar esto los veo los escucho el próximo viernes i can't get no satisfaction i can't get no satisfaction es